La noticia económica del día más importante para el Diario La República tiene que ver con los avances en la normatividad para los pilotos de fracking. El Ministerio de Minas y Energía y el del Interior expidieron la resolución 0904 en la cual se determinan los lineamientos sociales que deben seguir las empresas interesadas en esta práctica. Con esto se prevé que en septiembre y una vez esté lista la normatividad social, ambiental, contractual y técnica, las empresas interesadas en desarrollar estos cuatro proyectos que se ubicarán en la Cuenca Cesar Ranchería y en el Valle Medio del Magdalena puedan presentar los trámites. Cabe recordar que pese a que hay un proyecto de ley que busca prohibir el fracking, los expertos han dicho que es una práctica importante de cara a las finanzas del país, pues son que solamente en recaudo tributario aportaría 230 billones de pesos.